Comida en UXMAL Aún íbamos a disfrutar por unas horas de la compañía de nuestros amigos campechanos, con quienes nos lanzamos a la carretera a bordo de dos autobuses. Comeríamos juntos en UXMAL, la antigua ciudad maya, e inmediatamente después proseguiremos nuestro viaje a Mérida con el maestro Romero. Una nueva emoción nos esperaba, tanto más sorprendente cuando que muy poco o nada sabíamos de aquella gran civilización que floreció desde un millar de años antes de Cristo hasta la llegada de los españoles y que ocupó el vastimo territorio de Tabasco, Campeche, Yucatán y Chiapas. En las repúblicas de Guatemala y Honduras, al pasar frente a unas imponentes edificaciones de piedra bellamente labradas, don Julián nos explicó, esta ciudad era Cabá, sus ruinas han sido reconstruidas en su mayor parte, cada uno de estos lugares forma una zona arqueológica, hay registradas 12.000 ruinas de edificaciones indígenas en toda la república y están en servicio. Para admiración de propios y extraños, 81 zonas arqueológicas, un inmenso tesoro que requiere muchos años para ser desenterrado y restaurado. Un poco adelante, emergiendo de la vegetación tropical, aparecieron los monumentos de Uxmal, el más alto de todos en la Casa del Adivino, una pirámide a la que se sube por una empinada escalinata y desde la que se dominan los demás edificios de la majestuosa ciudad. A un lado de este palacio se abre el enorme cuadrángulo de las monjas, lleno de frisos y mascarones del dios de la lluvia, que era particularmente reverenciado por los mayas. El maestro Romero nos llamó la atención sobre el palacio del gobierno, del que nos dijo que es indudablemente el más bello monumento de Uxmal y uno de los más bellos de todas las civilizaciones indígenas de América. Se levanta sobre una gran plataforma y sobresale en su fachada de friso labrado con grecas, mascarones y figuras simbólicas de una extraordinaria precisión geométrica. El pueblo maya, puntualizó el maestro, no era guerrero y sus hombres de ciencia se distinguieron por sus profundos conocimientos en matemáticas y en astronomía. Esa es la importancia del pasado indígena, de nuestra patria, su riqueza espiritual expresada en la piedra con un lenguaje que no ha sido superado. La cultura indígena se fundió con la española y juntas formaron un nuevo país y una nueva alma. México, esto que somos como una familia que merece, perdón, que merced al esfuerzo de todos han logrado conquistar un lugar eminente en el mundo. Vocabulario Arqueología Perteneciente a la arqueología, ciencia que estudia las artes y monumentos de la antigüedad. Friso Tira o faja de mármol, piedra o madera con adornos para decorar los edificios. Mascarones Adornos con formas de caras Grecas Adornos en que se repiten los mismos dibujos. Adornos con formas de caras